Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter sacudió al norte de Argentina y esto afectó a Tarija y Potosí en nuestro país. Este domingo 29 de noviembre se registró un sismo de 5.7 grados de intensidad con epicentro en el norte argentino y que se sintió también en poblaciones fronterizas bolivianas de los departamentos de Tarija y Potosí. El director del observatorio San Calixto explicó que pese a la intensidad del sismo no se registraron daños materiales ni personales en nuestro país. El día de hoy a 12.40 horas bolivianas se registró un sismo de magnitud 5.7 en la escala de momento superficial de 10 kilómetros en el norte de Argentina, en Salta. Este sismo tiene las características de haber sido percibido en territorio nacional con una intensidad modificada de Mercalli de 3. Vale decir que en Tupiza, en Villazón, en Yacuiva han sentido este evento con leves movimientos, tanto de las cortinas, de los faroles, de algunas mesas, pero no ha habido daños materiales ni personales. Fernández explicó que ya hubo réplicas del sismo pero que pasaron desapercibidas en el territorio boliviano. El experto nos da las siguientes recomendaciones en caso de existir cualquier movimiento telúrico en el país. Sí, se tiene una réplica 3.4 en Salta, Argentina. Ese no está siendo percibido por la población y tampoco se va a percibir en territorio nacional. Lo que hemos ido estudiando y todo este tiempo hemos ido difundiendo lo que es la cultura sísmica, qué hacer el antes, durante y después, conocer por qué es un terremoto, estar organizados, tener una mochila de emergencia durante el terremoto que no cunde el pánico, más allá de lo que uno puede ser extraño sentir y posteriormente ayudar a las personas si hay daños o no saturar las líneas de telecomunicaciones. Todo esto está en la página osc.org.bo con unos planfetros muy educativos. Recordemos que el pasado martes 24 de noviembre se registró un sismo de 3.5 grados de intensidad en la provincia Cercado, en el departamento de Cochabamba. ¡Gracias! ¡Gracias!